y a la Fiscalía y demás. Se archiva entonces, Fiscalía decidió archivar la causa por el Antel Arena, entendiendo así, lo que es la Fiscalía de Delitos Económicos, que no hubo delito alguno. Otro cantar será, y eso va a quedar en el room para siempre, bueno, todas las interpretaciones o subjetividades en torno al sobrecosto que tuvo el Antel Arena, si era necesario, si no. Pero efectivamente, para la Intendenta Cose, precandidata en la oposición para las próximas elecciones, fue una buena noticia, ¿verdad? ¿Qué opinan por acá? Sí, lógicamente, cuando vos tenés una denuncia penal por determinar... No digas obviedad. Bueno, ¿y lo que opinan? ¿Qué más voy a decir? Después, el tema si hay o no delitos, bueno, y lógicamente si la Fiscalía entiende que no lo hay, no lo hay. Lo que hay que discutir es, como decís vos, si era o no necesario, si se gastó más de lo que se debería de haber gastado, si fue un exceso, si ese gasto contribuyó a su carrera política o no, que esa es otra discusión. La realidad es esa. No tiene dos lecturas, me parece, ¿no? Es como el tema ahora del puerto también que se archivó la denuncia dos veces y demás, y durante cinco o seis meses hablaba de la concesión del puerto y los delitos que se habían cometido. Yo puedo pensar cualquier cosa si hay o no un delito, pero el que tiene que decir en definitiva es la Fiscalía, si lo entiendo, no pertinente. Después, si estuvo bien o estuvo mal la gestión, esa es otra discusión. Sí, esas son el tipo de gestiones que después se evalúan electoralmente con todas las cuestiones que estaba mencionando Pablo. Jurídicamente está cerrada la discusión. Después queda por eso a otro nivel. Sí, creo que no hay nada más para seguir hablando en ese sentido. Fue siempre lo que se discutió con el caso Anteladrena. ¿Era necesario o no? ¿Estuvo bien gastar decenas de millones de dólares en eso? ¿Se pudo haber gastado menos? ¿Lo utilizó como para su carrera política o no? Y esa es la discusión. ¿Estás diciendo lo mismo que dijiste recién? Y claro, lógico. Bueno, sería que me contrar... ¿Querés otra cosa para decir algo en dos minutos? A ver, tu brillante exposición, te escuchamos. No, no, para mí la justicia es la justicia. Cuando falla, me gustará más o menos. Como en tantos casos que ha habido fallo de la justicia, pero yo, si ahí fallaron, chau. Esa cuestión de que moral, como... Ahora estaba algún senador del Partido Nacional diciendo ¡Ah! La condena moral existe. Bueno, eso es otro tema. El tema es que la justicia falló, te guste... Y saben que yo no soy simpatizante exacto de la intendenta, ¿no? Es decir, pero falló la justicia, ya está, ¿viste? Y bueno, violín en bolsa y a seguir con otra. Otro fallo interesante es el del TCA, que tiene que ver con el recurso que había presentado el senador Charles Carrera de que se anule la comisión investigadora en su contra recurso que fue desestimado. O sea que sí, en la comisión investigadora. O sea que sí. Sería bueno que Charles Carrera se presente a la comisión investigadora y que si de verdad no tuvo nada que ver con las acusaciones que se le están haciendo, justamente que vaya, se defienda y que vayan sus compañeros también, que clarifiquen todas las situaciones que hasta hoy no siguen quedando muchas dudas, ya van a pasar cinco años. Sí, de todas maneras, la comisión investigadora del caso ya terminó, creo que hasta presentó las conclusiones ante la justicia y esa es otra vía que todavía no se ha expedido, ¿no? Pero justamente sería bueno poder escucharlo a él también. No sé por qué le escapa a justamente poder ser escuchado. Pero si ya cerró, no va a ir. Ya está, o sea, me parece que está claro que con ese recurso dilató la asistencia a la comisión que ya terminó su trabajo, por lo que tengo entendido si no estoy mal informada. De esto delante de la arena... Perdón, queda cuestiones en la justicia. Por eso te digo, de la parlamentaria ya con este argumento ya no fue. Dijo, no, no debería existir la investigadora. Dilató todo este tiempo su comparecencia en el parlamento. ¿Qué es lo que importa? Sí, lo llamativo y lo que deberíamos preguntarnos es por qué quiso dilatar su presencia en la comisión investigadora. Él entendía y sostenía que era persecución política. ¿Qué era lo que no quería responder? Bueno, eso ya quedó claro que no, ¿qué era lo que no quería responder? Bueno, la justicia allí todavía no ha terminado su investigación y esperaremos. Creo que también estaría bueno aguardar la lectura del fallo, no sé si alguno de ustedes lo ha podido leer, yo todavía no, para ver un poquito de qué se está hablando. Porque una cosa es el tema, estoy hablando delante de la arena ahora, una cosa es el tema, bueno, se archiva, bueno, ¿cuáles son los argumentos también de ese archivo? Y bueno, una cosa es no hay delito y otra cosa es si era o no era prioritario, si el gasto inicial hubo un error de cálculo, si hubo una mala intención. Bueno, acá lo que no hay es delito. Pero después, desproligidades y manejos políticos, bueno, pueden haber muchísimos. Y bueno, y eso me parece que en definitiva no depende de la justicia, sino que depende de la información que está sobre la mesa, de los números y también de la evaluación de cada uno acerca del momento que se estaba viviendo cuando se construyó elante de la arena y cuáles eran las prioridades. Me parece que eso no hay archivo que valga, ¿no? ¿Es el primer archivo? No, esto es una mera casualidad, no estoy celebrando nada, claro, por las dudas. Creo que es el primer archivo que hay la posibilidad de solicitarles ese archivo, ¿no? Por eso, además cabe... Y de pronto, otro fiscal puede rever la situación y entender que puede continuar la investigación. Ah, ¿puede darse eso? Sí, puede darse como se dio en el caso del puerto. Si él es el primer archivo, creo que sí es el primer archivo, cabe la posibilidad de que se pida ese archivo, otro fiscal revea la situación y pueda decidir, no, esto hay que archivarlo y ahí se termina la discusión o continuar con la investigación. Pasó exactamente lo mismo en el caso del puerto, ¿no? Exacto. Se desarchivó... Se desarchivó dos veces, ya el puerto. Se desarchivó dos veces. En el puerto no se encontró delito con el tema de licitación y demás. Se archiva, se pide el desarchivo nuevamente por la parte del denunciante y vuelve a archivarse y queda laudado el tema. 88 páginas tienen el expediente delantero. ¿En el cartel lo pasen? Bueno. Tengo acá. Para mañana. Mañana las comunidades. Yo no te traigo leídas. Dale, dale. Arranca por el final, Cristina. Conclusiones. Ahí va. En resumen. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana, en el último día de la semana. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.